Amantes del cine francés, de para bienes, porque hoy arranca el Desaban Premier, cuarta edición en los cines del Patio Bullrich, hasta el día 21 se puede ver más de 10 filmes que tienen que ver con la actualidad del cine de Francia, entre otras películas, por ejemplo, Las Mujeres del Sexto Piso, que acaba de cerrar la última edición de Pantalla Pinamar. También vamos a ver El Ministro, película fuerte que se dio en el Festival de Mar del Plata con Oliver Boumet, el actor que siempre vemos en las películas de los Dardens. También Tourné, de Mathieu Amalric, a quien vimos y disfrutamos en La Escafandra y la Mariposa, aquí dirigiendo más actores que dirigen, Melanie Lorraine, la vimos en Bastardos sin Glorias y en Beginners, bueno, también dirigiendo películas. Y también un apartado, presenta Lesaban Premier para dos títulos de Jean Renoir en esta edición, French Cancan y Tony, no se lo pierdan, hasta el 21, lo mejor del cine francés actual, Lesaban Premier.